y en 12 Hidalgo, muchísimas gracias, ahí está el saludote esta mañana de parte de Lucero Monte bueno pues ahora voy a poner un tema, a ver, para mi amigo, ahorita viene ya tu temita este Juanito de Ruba Caliente ok, ya lo tengo aquí, mira, chécale si te pudiera mentir, pero antes vamos a abrirle paso al temita para la esposa de mi amigo Carlos Andrés Movadilla 103 te llama, abrázame, por favor a la esposa de mi amigo Carlos Andrés abrázame es ese tema, por favor, para mi pariente Polinor Polinar Segura un poco existe tu pariente, Carlos Bobadilla no manches, ¿neta? no, no, Dios jajaja, ahí va ahí está para la violadora buenos días ya está llorando porque no entran las colombianas tus amigas ahí va yo te tendré y quiero que por siempre sepas es solo amor sonido alba negra yo también tengo este tema aquí en la mano, papá Juan Andrés uh Juan Andrés es solo amor del que se queda aplázame Cuálame de mí lo que tú quieras Dame de ti, dame de ti Ahí está para los enamorados Frázame Fori Antes que lleguen las colombianas Para la violadora, cómo no Se vieron mal, se han vuelto lento Guárdate, guárdate Por favor, abrázame Saludos para Sonido Salcedo Sus nena, Abril y Noemí Ramírez De San Martín, Izquiluca Abrázame Abrázame por favor Todo es igual Ya que mi amor todo comienza Háblame Sonido Almanegra ¿Dónde chingaste, fuiste, papá? Ahí viene ya tu rola, güey Olvídate Si te pudiera mentir Ya viene también Ya viene también Es otro amor Es otro amor Y en un momento más cualquiera Es otro amor De que se queda Abrázame Abrázame Cuánto de mí lo que tú quieras Dame de ti Dame de ti Dame de ti Lo que tú sientas Y por amor, se viene normal, se ha vuelto lento Guárdate, guárdate, mi amor secreto Enamorado estoy de ti, es solo amor Enamorado y apasionado, loco por tu amor Enamorado estoy de ti, es solo amor Abrázame y bésame, dame lo que sientas tu mujer Enamorado estoy de ti, es solo amor Amame toda la noche, hagamos de este amor un derroche Enamorado estoy de ti, es solo amor Que quiero hacerte el amor, recorrer tu cuerpo con pasión Enamorado estoy de ti, es solo amor Es solo amor, del que se quita, guarda de mi, lo que tu quieras Enamorado estoy de ti, es solo amor Ahí está para todos los seguras, San Nicolás, Guatepec, Estado de México Un saludo para Sonido, Talcedo, Susnena, parte de Paola Ramírez Quiero que sepas vida mía, que te amo Por favor la salsa de la fe, Ismael Miranda, por favor Por aquí Kidoke y Yimayumi Y ahorita lo buscamos, no hay pedo Por amor Se vieron mal Se han muerto Llegó Alexandra de Santiago de Cuba Buenos días Alexandra Se fue para complacer a mi amigo Carlos Bobadilla Y para todos los de San Nicolás, Guatepec, Estado de México Y para su esposa también Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otro de los temas Para complacer esta mañana Porque si no me voy rapidito Luego no alcanzo a ponerles todos los temas Que si supieran cuántos temas tengo aquí atrasados Neta